El que estemos hoy se debe en gran parte a haberlo soñado desde la primera edición junto a una compañera, amiga, maravillosa, artista, militante, que ya se hizo fuego y con su luz nos sigue animando e inspirando. Su arte es tan inmenso, su entrega tan infinita, que hoy su amor nos sigue abrazando. Hoy danza aquí entre nosotras. Gracias por ayudarnos a cumplir sueños Gaby Dos Santos para vos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 No hay tierra santa ni palos ni banderas más fuertes que mi amor Crear el fin de los lamentos sembrados en la tierra Por los padres del rigor Es este el momento Con tal fuerza lo siento Seremos primavera Que no haya sido en vano el dolor Dos, tres, cuatro Porque unidas nos sabemos fuertes Venimos a luchar porque no seamos invisibles Nunca más porque nadie viva en el silencio Y en la escuridad porque no seamos invisibles Nunca más porque unidas nos sabemos fuertes Venimos a luchar porque no seamos invisibles Nunca más porque despertamos para siempre Ya no hay vuelta atrás porque no seamos invisibles Nunca más Nunca más porque no seamos invisibles Sincronización Andrea Oroz 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 Fuertes aplausos para Malamba, le pedimos otra, otra similar, otra, otra, a ver las chicas. Gracias. 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 Fuerte, fuerte el aplauso para estas mujeres. Se presentó Malamba en el escenario Ceci Názar. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias.